Mira, si me está escuchando le vamos a cortar las paticas, ¿oyó? Si no hace caso de le dar el mandado que cachorrito le está dando, vamos a cortar las paticas. Listo, listo patrón, en este preciso momento le voy a dar la maleta para que a ver qué es lo que dice. No, no. Escúchame, escúchame, mire. Es una broma, mire, mire. Es una broma. ¿Qué tal pues? Sí, dígame. Aquí traigo un paquetico que el patrón me mandó a dejarlo. Dígame, ¿qué paquetemos todo? Aquí tengo un paquetico que el patrón me mandó a darle inmediatamente a usted. No, usted está equivocado. No, yo le estoy diciendo que usted va a entrar al... No sé nada porque estamos vigilando 24 si el patrón está viendo una de las cámaras. Entonces, usted me va a coger lo que es la encomienda, o si no yo me veo en la obligación de llamar al patrón y decirle que usted no está haciendo caso con las indicaciones. No. 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 No.